¿Te quedo bien la cadeneta que te compré? Sí. Gracias, mi mamá. Qué bien, qué bien, qué bien. ¡Oh, Joel! Miralba. ¿Y tú? Aquí, ¿todo bien? Mierda, me jodí. Esto seguro es un mandado a Lisa, segurito se pone de chismosa. ¿Y tú, Miralba? ¿Qué tú buscas en este hotel? Oye, pero la verdad es que los hombres son unos perros. Seguro andas con el grillito, vete, pegándole cuerno a Lisa. ¡Qué fuerte! Yo vine a una maestría de ceremonia. ¿Y tú? Bueno, mi amiga y yo vinimos a coger un curso de superación personal que están dando aquí en el hotel. ¿Curso de superación personal? ¿Con ese vestidito? Sí. ¿Cómo no? Déjame preguntarle por la familia, pa' joderlo. ¿Y tu esposa Lisa, mi amiga? ¿Y tus dos bellas, hermosas, preciosas hijas? ¿Cómo están tus mujeres? Ya arrancó. Qué maldita vaina. Esposa, hija. Pero el maldito de casado no me dijo nada. Bueno, esas mujeres también, tú sabes, viviendo de mí como siempre. Mira, pero a propósito, este momento de cumplir cinco años de casado, mi hermano, pero eso fue una boda, pero una cosa. Esta gente con ese amor y una pegadera y una... Esa noche fue maravillosa. ¿Cinco años, manito? Esta hija de la gran coño. Oye, mira, Alba, pero tú no borra, mi amor, ¿eh? ¿Qué memoria? Oye, pero que eso fue una rumba. Eso fue una... Mira, pero... Ay, Dios, pero yo no tengo ni una por valer parking. ¿Tú tienes menudo? Sí, sí, yo te lo doy, espérate. Yo tenía 100 pesos por aquí. Espérate. Bueno, manito, ahora sí fue verdad que el hamacate. ¡Un condón! Mierda, pero qué sal la mía. Ah, pero el maldito tenía condón y me dijo que no tenía. Lo que pasa es que estaban dando preservativo arriba en el curso que estamos dando para una campaña de prevención. Mira los 100 pesos para el valer parking. Ay, gracias. ¡Buen perro! Bueno, yo me voy a quedar en este piso. Permiso. Bueno, ya tú sabes, Tiffany, cuídate. Me encerré. Mira, mira, Alba. Yo no sé si tú piensas que ese tipo y yo somos amigos y estábamos en el curso aquí. No le digas a Annalisa que tú me viste aquí. No, 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 pero Joel, yo no... Mira, yo... Lo primero es que yo no me meto en nada, nada, nada. Además, tú no estás haciendo nada mal. No, no. Tú estás en una conferencia. En una conferencia alguna, amiga. Te lo voy a agradecer de verdad. No es por nada, sino para evitar problemas. Tranquilo, tranquilo. Yo soy una tumba. Gracias. Hola, Lisa, mi amor.